Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Asbeth y les doy la bienvenida una vez más a mi cocina. Hoy vamos a estar decorando este bonito pastel de tres leches en esta temática de cerveza modelo. Espero les guste y ahora sí vamos a pasar al tutorial. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.